¡Curro, curro! 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 ¡Curro! 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 Pablo, Pablo, Pablo ¡Lo pierdo! ¡Lo pierdo! ¡Lo pierdo! ¡Vamos! 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 ¡Ange, Ángel! ¡Pablo, Pablo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Arriba! ¡Corre! Con la cabeza del jugador número 3 pero se va fuera ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Y saca el corto cuando va! ¡Ahora tu corto, arrepiéndote de aquí! ¡Ya recupera el equipo! ¡Eh, eh, eh! ¡Ven los campos, ven los campos! ¡Eh, Nacho! Un malaca que ha salido con Francis en puerta el guardameta con el número 1 una línea de 4 formada con Usman en el lateral derecho en el izquierdo está Salado con el número 25 y una pareja de centrales compuesta por Isaac con el número 15 y Iván con el número 4 pivote defensivo está Geray con el número 6 mientras que por delante hay una línea de 3 formada por el extremo izquierdo con Geray con el 80 luego José por la izquierda con el número 7 y Miguel con el 10 la punta de ataque la dupla que hoy intentará conseguir los 3 puntos para el equipo local está formada por el número 12 Joaquín y el 11 Johnny ahora intentaba buscar ahí un pase largo el número 10 pero finalmente el balón llega manso a las manos del guardameta del 26 de febrero quien intentará ahora crear el ataque desde cero balón que intenta ganar el número 7 del 26 de febrero de momento todo el ataque está pasando por esta banda pero Salado está bastante concentrado intentando despejar cualquier intentona del equipo visitante toca el número 2 del 26 que se intenta apoyar con el número 7 se va muy bien se la intentaban robar pero finalmente parecía que el jugador número 7 podía continuar con el esférico pero el colegiado señala saque de esquina así que será otro saque de esquina precisamente desde el mismo lateral el derecho para el equipo visitante intenta sacarle el malaca balón arriba que no llega a tierra de nadie intentaba llevársela el número 4 del 26 recibía un pequeño toque por detrás el colegiado no interpretaba nada y no señaló nada el colegiado de encuentro que como recuerden se llama Pablo García Púlido intenta ahora ganar la posición el malaca el colegiado que detiene el encuentro porque empieza a moverse el banquillo va a haber cambio se va a ir el número 3 del malaca y va a entrar el número 14 también tenemos parece que Joaquín se va a ir el colegiado que habla con dos jugadores cuando se va a ir el número 12 del malaca se va a ir Joaquín y va a entrar el número 25 ya comienza a mover el banquillo el entrenador local Nordic seguramente esté pensando que ganar hoy es un paso más hacia el ascenso ese que seguramente sueñe todo el club y en el que el otro día parecía que se alejaba un poquito con una derrota algo inesperada por 6 tanto a 1 en el campo del Romeral un partido en el que a priori el malaca era favorito pero que terminó cayendo va a sacar el número 2 del 26 de febrero que intentaba asociarse con su compañero pero finalmente el balón sale por la línea de banda se lo ha indicado el colegiado y encargado de poner el balón en movimiento será el número 14 Quique quien ha entrado ahora para cubrir el lateral derecho lateral izquierdo del malaca de momento pocas ocasiones de peligro prácticamente ninguna entre los tres palos dos equipos que se están teniendo mucho respeto y de momento es cierto que la posición parece que es del malaca pero la contra como ahora parecía que podía haber fuera del juego el colegiado no lo indica el número 8 que intenta proseguir con el esférico finalmente cae sobre el terreno del juego el colegiado que no indica nada sale el malaca o intenta salir rápidamente a la contra metía y un pase largo que finalmente llegó a las manos del guardameta visitante intenta salir por el costado izquierdo el 26 de febrero todavía en su propio campo bien definido por parte del malaca aunque el balón seguirá perteneciendo a los chicos que hoy visten de naranja bastante viento de momento en el campo municipal del malaca el colegiado que indica falta de saque así que balón para el malaca nordique de algunas indicaciones desde la zona de banquillos en la zona técnica los banquillos que de momento están muy tranquilos a pesar de la rivalidad de ambos conjuntos y lo que hay en juego porque aunque sean tres puntos uno se podría poner a uno de la cabeza de los competidores por el título y el otro podría abrir campo poniéndose a siete puntos de los visitantes cuidado porque ahora intentaba irse el número dos del 26 de febrero intentaba pisar área pero finalmente se la arrebataba muy bien el jugador número ocho del malaca metía muy bien la pierna se llevaba el esférico e incluso finalmente iba a ser derribado es el capitán quien ha sufrido ahora la falta muy astuto en la última jugada para meter la pierna y evitar una posible ocasión de peligro porque ya pisaba área el jugador del 26 de febrero y no solamente pisaba área sino que se podía poner muy de cara contra la red que hoy defiende Francis el número uno del malacá ahora buen balón para aquí que intenta irse por esta banda izquierda finalmente llegó muy bien el defensa del 26 de febrero y el colegiado que indica que es saque de puerta parecía que indicaba aunque todo el mundo estaba preparado para el córner ahora rectifica y manda el balón hacia la esquina izquierda ahí parecía que había falta el colegiado lo confirma señala infracción por parte de un jugador del 26 de febrero quien ya toca el balón el equipo visitante el balón que llega a los pies del portero que parecía que se complicaba incluso la jugada intenta tocar por aquella banda el 26 intentando sacar el balón parece que la jugada es buena tiene ventaja la defensa del malacá pero finalmente llegaba el número 7 que conseguía recortar la distancia que le sacaba el defensa y conseguía un disparo ahí con la pierna derecha algo escorado prácticamente cayéndose y finalmente llegaba el balón manso a las manos de francis el portero ahora intentaba por ahí el malaca la corta el 26 de febrero sigue intentando tener una ocasión clara una manifiesta el malaca todavía no lo hemos visto en nuestros primeros compases de encuentro ahora será Quique el lateral izquierdo quien ponga el balón en movimiento el esférico mientras tanto hay un pequeño problema con los suplentes parece que no hay espacio para que puedan calentar Quique coge carrerilla se prepara para sacar de banda ya lo hace buscando a su compañero número 25 y el balón finalmente sale por la línea de banda por lo tanto el balón sigue siendo del malaca quien intenta crear una ocasión de peligro ahí toca el número 25 que bien se fue que buen regate toca ya el número 2 que le da precisamente al colegiado en la espalda el colegiado que pide perdón se quedó clavado ahí y el jugador era el jugador número 2 si no me equivoco quien intentaba buscar un pase por encima de defensa pero finalmente interceptaba en la espalda del colegiado el balón que parece que va a ser para el malaca va a poner en juego su número 10 cuando va a haber cambio se va a entrar el número 14 del 26 de febrero su entrenador que habla de mientras con el número 9 dando algunas indicaciones aprovechando para beber algo de agua los colegiados que le exigen a los clubes que cumplan el reglamento que hagan bien los cambios profesionalidad ante todo ahora buen balón de francia hacia arriba intentaba buscar a un compañero pero finalmente es el número 9 quien se lo lleva quien intentaba llevarse el balón finalmente se cruzaba Quique y derribaba al jugador visitante así que serán ahora los chicos de naranja fosforito los que dispongan de la posición varios jugadores del 26 en el área cuelga el balón ya intenta rematar finalmente remata un jugador del malaca el portero que salía de los puños un poco embarullada la jugada el balón que termina cayendo en las botas del número 9 del 26 pero el colegiado había indicado que el balón había salido por la línea de fondo así que será Francis quien ponga el balón en movimiento algunos jugadores que aprovechan de mientras para subirse las calcetas algunos también para respirar intentando el malaca salir con la posición jugada patadón arriba de su lateral intentaba buscar un compañero finalmente es el número 80 quien intentaba prolongar el balón y el colegiado que señala falta sobre un jugador del 26 de febrero ya la ha puesto en movimiento rápidamente el número 5 intenta el 26 moverse por aquel costado por aquella banda pero corta muy bien la zaga del malaca intenta llevarse el esférico aunque sigue en dominios del 26 el número 9 que intentaba esperar el esférico pero finalmente es el número 80 quien despeja a saque de córner otro córner más desde la zona derecha parece que va a volver a hacer jugada ensayada los jugadores del malaca se colocan varios sobre fuera de la frontal del área parece que no le está saliendo la jugada hay alguna recrimenda entre los propios jugadores finalmente cuelga el esférico parecía que iba al segundo palo y francis que atento se cuelga sobre el travesaño esperando a que llegase ese esférico ese esférico ya toca el malaca el esférico el largo buscando al número 80 intenta llevársela finalmente no puede y el balón cae en las botas del número 9 uno de los jugadores que de momento está teniendo bastante protagonismo cuidado porque la pisa el número 16 el área finalmente se quedó sin campo se estorbaron entre el número 9 el número 16 un rechace que cae en las botas del número 16 tras una buena presión de su compañero el número 9 y finalmente entre los dos parece que se liaron y el balón terminó saliendo por la línea de fondo intenta sacar la jugada jugando el balón el malaca finalmente se va por la línea de banda así que el balón volverá a ser del 26 de febrero que ya lo ponen en movimiento pero le dura poco poco el esférico y el balón vuelve a los dominios del equipo que hoy viste con su primera equipación la blanca y la verde toca la defensa del malaca intentando crear jugadas de peligro el balón que llega muy bien a la banda que intenta buscar asociarse el extremo con su delantera finalmente no lo consigue y el guardameta del 26 que golpea arriba un balón que parecía que iba a llegar Quique el número 14 del malaca finalmente parece que se llevara el 26 pero sale ya el malaca cruza ya divisoria de campo es muy bueno el balón para su compañero pero se adelantaba muy bien el guardameta así que el balón intentará volver a ser del 26 que ya ataca en campo del malaca intentaba controlar el esférico finalmente se le va ese otra vez el jugador número 9 quien intentaba el 7 perdón quien intentaba dejarla de tacón no lo consigue el número 11 que le deja muy buen balón para el número 7 del malaca parecía que se la podía llevar el balón que entre rechace y rechace termina saliendo por la línea de fondo por la línea de banda perdón de este costado izquierdo del campo donde ataca el malaca sigue moviéndose el banquillo local ahora va a salir el jugador número 26 sale también el 99 y el número 8 van a ser los 3 jugadores que se incorporen al terreno de juego mientras vemos como se retiran este el número 11 el 15 y el 80 ya toca el número 99 que buscaba disparo rebotaba en la espalda del número 8 del 26 y sale por la línea de banda buen centro ahora por parte del equipo local pero despeja la saga visitante el balón que finalmente será para el guardameta del 26 de febrero 37 minutos aproximadamente de encuentro partidos donde ambos equipos se están respetando muchísimo no está viendo prácticamente ocasiones de gol y las poquillas que han llegado han sido por fallos del contrario presiones bien hechas que han provocado finalmente el fallo de los rivales un partido partido que parece que está dominado por el malaca porque quiere la posición pero que cada vez que sale el 26 tiene dos balas sobre todo en este costado derecho es el que está apareciendo más durante toda la primera parte aquí ya están el número 9 y el 7 cuidado porque el balón es muy bueno para el número 9 intentaba centrar pero finalmente se le echaba encima un jugador del malaca si no me equivoco es el número 8 que ha terminado despejando fuera del esférico va a ser finalmente señaló falta el colegiado levanta la mano el jugador del 26 la mano izquierda es jugada ensayada y el balón otra vez que se paseaba hacia el segundo palo y el colegiado que indica que el esférico ha salido por la línea de fondo mientras sobrevolaba la portería que defiende hoy Francis así que el balón será para el equipo local toca ya el malaca buscando aquí a Quique un balón algo complicado el que no puede llegar el lateral izquierdo cuidado porque se va ahora el 26 se volvió a internar bien está aprovechando esa jugada pero de momento no está encontrando rematador así que la está defendiendo bastante bien en esta primera parte el equipo de Nordi ya vota Francis el esférico le pide a su equipo que salga que no se encienden atrás la pone con pierna derecha pero no termina encontrando a ningún compañero y es la defensa del 26 quien intenta despejar mientras el balón vuelve a los dominios el guardameta local ahora opta por sacar en corto pero el balón le dura poco poquito al malaca sigue tocando el 26 esa sociedad la tiene el número 8 el esférico y hace muy buen recorte intenta buscar pase no le presiona a nadie y termina encontrando a su compañero que ve un pase fenomenal para el número 9 parece que no hay fuera de juego el número 9 llega muy justo está teniendo mucho protagonismo este jugador visitante pero en todas está llegando muy justito rompió muy bien la línea si no me equivoco era el número 10 quien metía ese pase quien rompía la defensa y dejaba a su compañero que si llega a hacer el pase un poquito más corto podía encarar la puerta bueno el balón llega ahora a los dominios del guardameta del 26 que se termina liando regala el esférico intenta ahora llevárselo al malaca pero finalmente es un jugador del 26 de febrero quien desvía quien manda el balón a saque de banda sigue intentándole el malaca se intenta ir por allí puede centrar centra segundo palo parece que es el número 99 quien intenta controlar el esférico se para intenta levantar la cabeza buscando pase pero finalmente lo intercepta un jugador visitante y terminará siendo saque de banda para los chicos que hoy visten de verde y blanco intenta irse ahora el jugador del 26 parecía que podía coger carrerilla el número 9 pero finalmente se le empezaron a echar varios jugadores y con 3 encima del malaca terminó enviándola fuera aunque el esférico sigue en dominio del equipo visitante será el número 2 el lateral si no me equivoco quien ponga el esférico en movimiento intentaba llevárselo al 14 controla el 99 del malaca que intentaba dejarse al 14 a quique pero finalmente el esférico salía por la línea de banda sigue siendo el esférico para el 26 de febrero para el equipo visitante el número 8 que controla ya el esférico se mueven algunos jugadores buscando el desmarque el malaca que intenta recuperar el esférico y parece que lo hace mientras mientras en el banquillo hay discrepancia cuidado porque se la lleva muy bien el jugador del 26 pero salió sin contemplaciones el guardameta local salió el número 1 Franci que se tiró a los pies del atacante y el balón que ya intenta moverlo el malaca mientras había algunas discrepancias en el banquillo algunas palabras fuera de tono desde el campo cuidado porque era bueno el disparo se lanzó Francis por si acaso pero el balón termina yéndose fuera del palo izquierdo de la portería que defiende Francis el disparo del número 10 del 26 de febrero intenta ahora controlar el malaca la lleva uno de sus medio campo intenta abrir a la zona del extremo que busca un pase que parece que se termina complicando el portero que parecía que atajaba el balón finalmente lo tiene que hacer en dos tiempos ya la pone el 26 de febrero en movimiento el balón intenta ahí recuperarla y el colegiado que dice hasta aquí ni un minuto más prácticamente no hemos tenido añadido termina la primera parte un partido que ha tenido pocas ocasiones mucho más toque de balón algún una que otra jugada interesante pero queda mucho en esta segunda parte de momento 0-0 en el malaca en la primera jornada de estos dos equipos tras el nuevo año volvemos en breve un saludo Joder, qué frío, ¿y qué frío? Qué guapo, ¿no? Veo el iris, ¿no? Sí, es verdad, se ve como el flare ahí, que parece, vamos. Voy a hacer las pruebas mirando para allá, tú. No sé si pone esto o si me da aquí. ¿Se ve mejor ahí? No, pero lo que pasa es que al contraluce no está menos. Espera, 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 voy a intentar arreglarla. ¿Se ve lo de los escuros? ¿Se ve lo de los escuros? Gracias. 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 ven que es un partido muy importante para el Malaca porque aunque estén jugando el primero contra el séptimo prácticamente solo le diferencian cuatro puntos si recordamos un poco la trayectoria con la que viene el Malaca viene con cuatro victorias cero empate y dos derrotas en seis encuentros catorce goles a favor y diez en contra hay que destacar también que seis cayeron contra el Romeral una dura derrota para el equipo número 14 del 26 de febrero el disparo finalmente rebotaba en la espalda de un compañero del equipo local y finalmente el balón llegaba manso a las manos de José Luis el balón que ahora cae en las botas de el jugador del Malaca que aunque le dura poco ya la lleva el número 25 que buen pase para su compañero para el número 2 que intenta recortar pero finalmente es el 26 de febrero quien despeja el balón tocó en última instancia en este en el jugador número 2 Usman y el balón será para el equipo visitante como íbamos comentando lleva 12 puntos el Malaca y el 26 de febrero que viene séptimo en la clasificación lleva dos victorias dos empates y dos derrotas ocho goles a favor y seis en contra si nos vamos a los goleadores de momento hoy desaparecidos aunque ahora ataca el número 2 por el costado derecho cuidado porque el balón era bueno el balón que se basea parece que va a llegar el número 10 del 26 de febrero pero finalmente se quedó sin campo como vamos comentando los goles en el malaca están muy repartidos tenemos a daniel berguillo con tres tantos que hoy no está jugando y era y verguillo con dos fernando quirós con dos tantos también miguel postigo también con dos jonathan rodríguez miguel sánchez y josé manuel pedraza con un tanto mientras que por parte del equipo visitante de hoy amarillo con la camiseta algo llamativa está juan ruiz con dos tantos borja gaspar con dos también charles trujillo y ángel moreno con un tanto al intentar el malaca muy buen balón cuidado porque parecía podría llegar el jugador del malaca el árbitro que no señala manada y finalmente cuidado porque el portero cae sobre el terreno del juego del colegiado que le indica al cuerpo técnico del 26 de febrero que puede entrar la ha tenido de cabeza la ha tenido el malaca si no me equivoco la ocasión ha llegado de las botas de pablo número 26 número 26 o desalado número 25 pero el remate de cabeza desde la frontal del área que se marchaba por el palo izquierdo de la portería que está defendiendo el guardameta del 26 de febrero que ya se reincorpora tras ese encontronazo con un jugador local pero muy buena la jugada del equipo de nordi de las primeras jugadas de peligro reales que ha provocado el equipo verde y blanco para intentar volver a la carga el malaca lo hace con un balón en largo que intentaba ganar el número 25 el colegiado que señalaba que el balón salía por la línea de banda aunque pedían tarjetas desde la grada una grada que está hay bastante público algo poblado tanto en la grada como en la entrada del campo del malaca está habiendo bastante público el colegiado finalmente indicaba falta a poner en movimiento el 26 de febrero sigue haciendo fresco aquí en las instalaciones del malaca cuidado porque el balón era muy bueno finalmente rechazaba la espalda de un jugador del malaca y el número 10 del 26 de febrero llegaba pero el balón se iba muy desviado a intentar bajarle el número 25 del malaca intenta y llevársela el 26 toca ya el número 11 en la banda izquierda el número 10 que es la deja para el número 3 este se apoya con su guardameta que ya espera para abrir al costado cambia de banda ya toca en banda derecha ahora es medio campo el número 5 quien recibía el balón buscaba un pase largo parecía que podía llegar el número 2 finalmente parece que se la lleva busca un centro y esa jugada era muy peligrosa se tiró muy bien al suelo para cortar un jugador del malaca la ha tenido el 26 si llega a conectar con su compañero hubiera tenido prácticamente una ocasión sola delante del guardameta cuidado con el centro porque iba al segundo palo todas las jugadas de corner del equipo visitante están siendo iguales prácticamente idénticas ahora intenta salir el malaca pero le dura poco el esférico forcejean ahí el jugador número 10 del 26 y el jugador del malaca finalmente el árbitro samuel guindo que sanciona la falta del atacante favoreciendo al defensor siguen dando indicaciones desde el banquillo indicándole al colegiado algo que con lo que no están de acuerdo algún la decisión anterior o algún comentario que se hizo hacia los banquillos ahí intenta tocar el número 10 del 26 levanta la cabeza cambia de banda ya se mueve por banda derecha el esférico que es colgado al área pero finalmente intenta salir el malaca para que el costado la misma banda donde estaba atacando el 26 que cañito que buena cuidado porque puede buscar en superioridad pisa el jugador del malaca parecía que se dormía y finalmente el guardameta salió a por todas echándose a los pies caía el jugador del malaca pero el colegiado no indicaba nada ahora sí falta del malaca sobre un jugador del 26 de febrero nordic que sigue dando indicación a su chico animándoles tiene que ganar el primero en el campo del malaca el 26 que sigue en su partido con su idea ahora el balón que sobrevuela el área pero finalmente sale muy confiado jose luis el guardameta que está jugando esta segunda parte por parte del malaca intenta bajarla el jugador 25 intentaba bajarla salado no lo hacía no lo conseguía cuidado qué buena ocasión no pira fuera del juego disparó el jugador con la pierna derecha parecía que intentaba la vaselina pero el guardameta del 26 de febrero lo adivinó muy bien quizás que se vio totalmente solo le pasaron muchas cosas por la cabeza ahora se tira de la camiseta la ha tenido el 26 la ocasión más que le ha recuidado porque la puede tener gol cae el primero para el malaca se adelanta el equipo local vaya jugador así se va por la línea de fondo dejaba el paso a su compañero y entre dos jugadores del 26 de febrero que se tiraba cae el primero el autor del tanto es el número 10 miguel antes la tuvo dani el número 99 pero se le fue el balón no terminó de conseguir la vaselina que era la idea que quería para batir al guardameta visitante y a pesar del frío a pesar de que parecía que no estaban teniendo ocasiones claras y las sensaciones no estaban siendo del todo buenas se adelanta el malaca 1 a 0 gol de miguel cuando prácticamente llevábamos 15 minutos de la segunda parte se adelanta el equipo de nord y se adelantan los locales tendrá que reaccionar el equipo visitante el 26 de febrero gran jugada por cierto del malaca muy buena triangulación terminaron asociándose y cayó el primero en el campo del malaca han intentado a miguel despejar el esférico nord y que sigue dando indicación a su chico va ganando pero esto no es definitivo y un segundo gol porque cuidado que ahora pisa el 26 de febrero lo hace el número 10 parte izquierda dispara la despeja josé luís muy buen disparo con piernas derecha para los cortos del guardameta se tiró muy bien el guardameta y ahora el colegiado que parece que detiene el encuentro parece que le han dicho algo a samuel guindo y detenía el encuentro tras una patada sobre un jugador del malaca será miguel el autor del primer tanto del partido quien pondrá el esférico movimiento ya lo hace intentaba esperar allí un jugador del malaca el balón finalmente se lo arrebataron se quedó algo dormido esperando el esférico llegó ante el jugador del 26 de febrero los visitantes que ya atacan en campo local ya lo hacen desde el lateral derecho tendrá a tocar el 26 ante la presión del malaca decía que controlaba el número 11 del 26 de febrero pero finalmente votaba el esférico y salía por la línea de banda la pide por aquí el 25 salado intentando irse apoyaba también su compañero 26 uy que buen pase cuidado porque puede volver a tenerla ahí llegaba ahí ya muy escorado se le echó el guardameta encima toca el 26 de febrero intenta bajar el malaca al terreno del juego el subo el número 7 que intentaba recuperar el esférico cuidado porque ahora monta el 26 de febrero la contra del ataque finalmente señala falta del número 8 del malaca falta falta del número 8 del malaca se va a poner el número 5 del 26 ya la cuelga al área pero finalmente despeja la defensa local vuelve el balón a los dominios del 26 se levanta viento el balón que parece que lo puede perder el 26 el balón que llega al número 10 pero finalmente sale por la línea de banda zona izquierda así que será el malaca quien ponga el esférico en movimiento el linier que le indica al banquillo que debe de estar sentado que solamente puede haber una persona de pie ahí intenta recuperarla el malaca varios jugadores que presionaban a los jugadores visitantes me decía que se llevaba el balón Miguel le dan un golpe en la cara el colegiado no detiene el encuentro se la lleva Hugo cuidado que buen balón cuidado porque se puede plantear el malaca solo no llegó lo suficientemente no tenía ahí carrera y finalmente se le echó otro del guardameta que está muy atento en todas esas jugadas si no me equivoco era Pablo el número 26 quien se quedaba mano a mano con el guardameta han salido las asistencias para intentar ver el golpe que ha recibido en la cara el número 10 Miguel el autor del tanto quien tendrá ahora que abandonar el terreno de juego tras haber recibido la visita de asistencias médicas me parece que no se aclara en cuánta gente debe de haber de pie en el banquillo normalmente suele ser uno el primer entrenador pero algún que otro banquillo tiene una fiesta montada en el área técnica y mira que chica ya le autoriza el colegiado Pablo Samuel Guindo que entra al campo por lo tanto ya está Miguel ya está el malaca con 11 jugadores sobre el terreno de juego y ahora el balón que sale fuera pone el balón el número 3 del 26 que toca con su compañero el número 5 y este levanta la cabeza y busca un pase largo intentando el 26 seguir jugando sus cartas su juego buscando un pase largo a la espalda de la saga defensiva del equipo local han intentado bajarla el malaca al suelo pero despeja muy bien de hecho señala el colegiado falta sobre el número 5 del 26 de febrero a quien se le desplazaba en el salto así que el balón lo pondrá en movimiento ya el guardameta del equipo visitante Nordic le pide a sus chicos que cierren campo que se junten cuidado porque es muy buena jugada parecía que caía pero finalmente se mantenía el jugador número 14 del 26 de febrero el balón se le fue y será saque de puerta se le pide al colegiado que esté atento al tiempo sobre todo ahora que está haciendo recibiendo ayuda José Luis por parte de un compañero para darse las botas los cordones estamos llegando ya al minuto 65 de encuentro quedarían 25 minutos por delante 25 minutos para que el malaca pues sume 3 puntos y todo siga así cuidado porque ahora era buena la jugada corta a Miguel el número 10 busca a su compañero buscaba pasa intentaba meterse en el área pero no conseguía irse del defensa así que será con el saque de esquina desde el costado izquierdo de la portería que está defendiendo el 26 de febrero sigue refrescando ahí empiezan a aparecer los abrigos empiezan a aparecer las sábanas en los banquillos hay 5 jugadores del 26 de febrero dentro del área finalmente buscaba Miguel el gol olímpico parecía un centro el segundo palo no le salió la idea así que ya toca el 26 de febrero lo intentaba porque finalmente el pase del guardameta llega hacia las manos de Nordic y creo que él no está jugando hoy así que el balón será para el número 2 será Usman quien ponga el esférico en movimiento ya lo hace por parte del malacá toca el 26 el balón en las manos de su guardameta lo pone ya al largo y caía un jugador del 26 incluso remataba prolongaba el número 7 tiene la ocasión se le va alta otra vez pierna derecha el balón se va rozando el larguero cuidado porque está teniendo ocasiones este chaval está teniendo muy buenas ocasiones el número 7 y el número 9 del 26 de febrero de momento no ha culminado ninguna pero las ocasiones siguen presentes cuidado porque intentaba ahora prolongar el número 25 salado el balón para su compañero finalmente no lo consigue ya lucha por ahí el balón el número 14 del 26 pero llegaba muy bien el jugador del malaca para despejar el esférico será el jugador número 11 Ángel quien ponga el esférico en movimiento para el 26 de febrero cuidado con las manos camina por la frontal del área parece que va a poder disparar parecía que se quedaba ya prácticamente con buena opción de disparo el número 9 pero finalmente despejaba la defensa del malaca partido muy disputado con poquitas ocasiones de gol prácticamente no está teniendo mucho sub y el partido y de momento sigue el partido muy igualado con un tanto solamente en el electrónico ese que anotaba Miguel prácticamente a los 15 minutos de la segunda parte ya va quedando menos el tiempo que parece que pasa muy lento el 26 de febrero que va a volver a hacer jugadas allá se colocan cuatro jugadores fuera de la frontal todos en línea ahora empiezan a entrar todos hay hasta seis jugadores buscando el remate cuidado porque el balón se quedaba algo embarullado en el área pero finalmente el colegiado indica saque de puerta le dicen al banquillo del malaca que guarde silencio ellos dicen que no han comentado nada no está haciendo fácil la labor hoy del linier sobre todo el que está pegado al banquillo ahora sigue tocando el 26 de febrero que intentaba hacer un cambio de banda intenta ahora salir el malaca no lo consigue recupera bien el balón el 26 busca ahí un pase largo pero comenzaba tarde la carrera el número 9 del equipo visitante y el balón que llegaba a las manos de José Luis que busca el pase largo busca la prolongación de un compañero finalmente pasaba el balón siguen presionando el número 25 salado que se va muy bien el esférico lo esconde lo deja finalmente para Usman y el 26 que intenta salir muy bien por aquella banda ahora es la banda derecha tiene campo para correr si no me equivoco es el número 9 quien se asocia con el 15 con el 14 sigue el número 9 con el balón en los pies parece que se embarulla allí pedía falta finalmente no señala nada el colegiado sale el malaca o lo intentaba al menos porque el balón sigue siendo del 26 de febrero va a haber movimientos en el banquillo por parte del equipo local y habrá balón para el equipo visitante tras una falta que ha señalado el colegiado de hoy Samuel Guindo Jurado ya se reincorpora el jugador del 26 de febrero que había sufrido ese encontronazo en la banda del equipo local comienza a prepararse los cambios va a salir Isaac el número 15 el central siguen dando indicaciones es Miguel a quien escuchan imagino que podrán escuchar de fondo dando indicaciones al menos lo pueden ver el jugador número 10 el que ha anotado el único tanto del partido de momento para el conjunto local quien da indicaciones a su defensa quien marca la línea de fuera de juego en línea ya colocado coge carrilla el jugador del 26 la cuelga y el balón finalmente lo intentaba despejar la zaga defensiva del Maraca finalmente lo cogía un jugador del 26 que intentaba buscar el centro y será saque de banda a ver quién sale por Isaac el número 15 parece ser que va a ser Capi el jugador que va a abandonar el terreno de juego es el jugador número 8 mientras el partido parecía que se reanudaba el colegiado que tiene que detenerlo que pedirle que vuelva a sacar el guardameta que vuelva a sacar José Luis porque el partido estaba detenido por el cambio se ha tomado su tiempo el jugador del Malaca Capi para abandonar el terreno de juego intenta tocar el 26 de febrero la recupera Miguel para el Malaca la toca con su compañero pero finalmente parece que la pierde intenta llegar Usman se va muy bien el jugador del 26 abre a la zona izquierda sigue el número 10 que intenta buscar pases una jugada muy típica que está haciendo en varias ocasiones del encuentro no le está saliendo de momento muy bien defendida por el equipo local sigue habiendo movimiento en el equipo del Malaca ahora va a salir el jugador número 3 será quien salte ahora al terreno de juego se halla muy bien recupera el defensa del Malaca es Usman el lateral quien finalmente comete falta sobre el jugador del 26 abre los brazos le requerime al colegiado que antes hubo falta sobre él los jugadores del 26 que rodean al árbitro al colegiado el número 6 que intercambia algunas palabras con Samuel Guindo pero finalmente señaló falta así que el balón será para el 26 de febrero y en el área ya esperan hasta 7 jugadores el remate el centro va a haber también algún cambio en la fila del equipo visitante cuidado ambos con la falta el pase que iba raso finalmente despeja el jugador del Malaca en el primer palo no hubo sorpresa no hubo susto en esta jugada y ahora el colegiado que autoriza el cambio vamos a ver quién sale por parte del 26 de febrero es el número 14 entra el número 7 ambos están teniendo protagonismo o han tenido protagonismo de momento en estos minutos y el el Malaca es el número 14 Quique quien se marcha y entra el número 3 intenta llevársela el 26 de febrero mientras intenta despejarla finalmente lo hace el Malaca parece que se ha lesionado un jugador señala falta y tarjeta lo ha visto muy claro el colegiado a quien se le han caído al pobre las tarjetas incluido falta sobre el número 11 del 26 de febrero si no me equivoco es Usman quien ha visto la tarjeta amarilla el número 2 el lateral del equipo local que le decía al árbitro que no había sido para tanto pero el colegiado lo tenía claro pito y se llevó la mano al bolsillo así que la primera amonestación si no recuerdo mal del encuentro sigue haciendo bastante fresco en la tarde de hoy 2 de enero y en esta jornada séptima de la tercera andaluza juvenil de la perdón de la segunda andaluza juvenil su grupo B y en la jornada sexta hay discrepancias con el cronómetro nosotros tenemos el minuto 76 de encuentro Nordic parece que va a agotar los cambios hay protestas sobre el tiempo de juego que queda en el partido sigue el partido saca de esquina el 26 de febrero mientras se protestan los entrenadores el tiempo que se lleva de juego nosotros llevamos 76 minutos de partido el colegiado que detiene el encuentro y autoriza los dos cambios por parte del equipo local del Malacca vemos vemos a ver a quien saca Nordic va a ser el número 11 quien salga al terreno del juego y parece que también es el número 12 van a ser Joaquín y Johnny va a sacar a la dupla delantera con la que comenzó el encuentro quita el número 26 quita Pablo y quitaba otro jugador cuidado porque el balón sobrevuela el área del Malacca finalmente remataba un jugador del 26 de febrero pero el balón se iba alejándose del paro izquierdo de la portería que defiende José Luis se está poniendo tenso el encuentro en estos minutos finales el 26 de febrero que quería sacar pero el colegiado indica que no que el balón es para el Malacca lo hará desde el costado derecho de su propio campo campo donde defiende el equipo local y número 25 Salado ha sido el otro jugador que salía cuando metía a Johnny y a Joaquín los dos delanteros que comenzaban titulares hoy el encuentro Joaquín que intentaba ahí ganar el esférico con el cuerpo intenta ahí sacar el largo el Malacca pero finalmente es el número 7 Hugo quien tenía que poner el balón así a su compañero sigue despejando el 26 de febrero es Usman quien se lleva ahora el esférico se la quita Miguel y era buena la ocasión era muy buen el pase Miguel que continúa recibe una patada y el colegiado no lo duda mano al bolsillo va a ser tarjeta amarilla para el jugador número 3 del 26 de febrero mientras Miguel continúa sobre el terreno de juego tumbado las asistencias que esperan entra ya un personal del cuerpo técnico se echa para atrás un jugador del 26 de febrero que le recrimina al colegiado del número 4 precisamente que 3 veces le han chillado 3 faltas ha pitado sigue haciendo frío nos estamos quedando algo congelados aquí en nuestra zona de retransmisión cuando Miguel se recupera hace algún movimiento de estiramiento para probarse parece que no va a poder continuar le comenta al entrenador que se va a la otra banda hay que ser listo hay que ser pillo esto es fútbol y va a ser el número 15 Isaac quien colga el balón cuidado porque el balón sobrevolaba el área del 26 y parecía que podía llegar el jugador local finalmente el balón llegaba a las manos del guardameta toca ya el número 11 que se asocia con su compañero el 10 que le desdobla el 11 y le deja el esférico pero se le fue largo por lo tanto el balón será para el equipo local el Malacá y ahora va a salir el jugador número 25 que si no recuerdo mal acababa de salir hace poco del terreno del juego prácticamente no le ha dado tiempo para enfriarse va a salir salado con el número 25 es Miguel quien va a ser sustituido Miguel que quería salir por donde el cuarto el linier medio del campo pero el colegiado Samuel Guindo le indica que no que no puede salir por ahí que tiene que salir rápido del terreno del juego y ahora es Johnny quien intentaba ganar ese balón finalmente despeja el guardameta del 26 de febrero a Saque Banda se anima el partido se está animando el equipo local a Miguel se le subieron los gemelos por lo tanto ha tenido que abandonar el terreno del juego el jugador que de momento le está dando los 3 puntos al equipo de Nordic que anotaba en aquella jugada en la que se quedaba solo en el área pequeña y entre 2 jugadores del 26 de febrero por los suelos terminaba mandando el balón al fondo de la red a ver ahora como ejecuta el córner el equipo local el balón que llega hacia la frontal controla un jugador del malaca pero el balón llega a las manos del guardameta intenta correr por ahí el 26 el malaca me parecía que podía evitar el balón cuidado porque ¡GOL! empata el 26 una jugada que pilló desprevenida la defensa del malaca protestaban una posible falta el colegiado no indicó nada y si no me equivoco es el número 10 el autor del tanto por parte del 26 de febrero que iguala el encuentro a prácticamente 10 minutos del final si no me equivoco a menos de 10 minutos del final si no me equivoco ha sido el número 10 el autor del tanto con pierna derecha batía al palo corto a José Luis que ahora se encuentra de rodillas imagino que pensando en esa jugada intenta el malaca comenzar una jugada de ataque que le ponga otra vez por delante en el encuentro ahora sin su goleador de momento en la tarde de hoy en el terreno de juego la pone Ousmane intentaba salir el malaca otra vez un pase interceptado por el 26 y balonazo arriba de momento esa es la que está jugando el 26 balones arriba y a lucharla por sus delanteros de momento le está saliendo bien porque han conseguido el empate a prácticamente nueve minutos del final intentaba ahí llevársela el jugador del malaca no lo consigue intenta bajarla el 26 de febrero cuidado porque la jugada podía ser buena parecía que se quedaba Joaquín el jugador del malaca cara a cara mano a mano con el portero pero finalmente despejaba la zaga del puerto malagueño cortaba muy bien el esférico el balón que sigue siendo para el 26 de febrero era Johnny quien tuvo la ocasión antes que fue interceptada por la defensa del equipo visitante balonazo arriba por parte del malaca y el colegiado que concede el esférico para el equipo visitante para el equipo local intenta sacar rápido Hugo número 7 del malaca se apoya en el número 80 en Geray que parecía que se iba bien que buscaba el pase llega su compañero centra y el balón que se va afuera sigue intentándolo el malaca sigue intentando volver a ponerse por delante en el electrónico va a poner en movimiento el guardameta del 26 ya lo hace se intenta ir por aquella banda el jugador del 26 pero el colegiado indica que el balón será para el malaca rozando los últimos cinco minutos de encuentro según nuestro cronómetro habrá que ver si Samuel Guindo opina lo mismo si añadirá más tiempo de la cuenta o si finalmente en el 90 como hizo en la primera parte justo en el 45 da por concluido este encuentro que de momento va en tablas y que bajo nuestro punto de vista le serviría más al 26 de febrero que al malaca el número 11 del 26 que va a poner el balón en movimiento desde la banda cuidado porque no se lo pensó el jugador número 7 del 26 interceptaba ese balón y lo mandaba hacia la portería que defiende José Luis se fue muy desviado del balón era buena la idea pero la ejecución no fue la correcta ahora intenta ganar aquí el balón el balaca pegadita a nuestra zona a las zonas de banquillos ya intenta tocar el balón arriba agarraban a Johnny cuidado porque el balón pasa entre las piernas de la defensa se quedaba algo dormida la defensa del 26 le pasó el balón sin tenerlo en cuenta por debajo de las piernas ocasión para Johnny que finalmente intentaba asociarse con su escudero con Joaquín pero el balón no llegaba así que será saque de banda otra vez por el costado derecho del campo donde está atacando ahora mismo el malaca en busca del 2 a 1 ahora intentaba ir el malaca cuidado porque el balón llegaba hacia la cabeza del número 80 de Geray sobrevolaba ese área que hoy defiende el 26 de febrero y ahora sigue intentándole el malaca no ha bajado los brazos el equipo de Nordic aunque las ocasiones parece que se llega más clara por parte del cuadro visitante cuidado porque había un jugador sobre el terreno de juego el colegiado que para ahora el encuentro y le pide que entre al cuerpo técnico de Nordic y asalta a ver si se puede reincorporar un empate un empate que como decíamos sabe a poco porque imagino que el equipo de Nordic venía pensando en los tres puntos venía pensando en ponerse líder en continuar siendo líder si es posible en solitario y este empate hace que no pueda sumar otros tres puntos y al 26 de febrero le viene bien para recortar algo de distancia aunque seguramente los tres puntos le hubieran venido mucho mejor parece que va a haber cambio va a saltar Pablo el número 26 al terreno de juego cuando parece que se va a retirar el número 6 Geray no le quedan más cambios al cuerpo técnico de Nordic al equipo local siguen protestando desde el banquillo del 26 parece que no le cuadran los cálculos con los cambios al banquillo visitante la verdad es que está teniendo una tarde ajetreada el linier con algunas protestas me dicen que manden alguien del banquillo visitante a los vestuarios seguro que van a estar más calentitos que sobre el terreno de juego al menos nosotros estamos pasando fresquito aquí arriba mientras en el terreno de juego intenta llevarse al 26 de febrero que parece que baja el balón el número 6 puede pisar el área finalmente cae sobre la frontal del área y el colegiado otra vez mano al bolsillo tarjeta amarilla otra más segunda para la saga local y otra tarjeta más parece que por protestar a lo mejor Nordic que le pide a Joaquín a su delantero que se meta como central es alto hay que despejar ahora mismo hay que mandar los balones fuera parece que ha habido una expulsión si no me equivoco parece que el número 15 ha sido expulsado por lo tanto las dos tarjetas que habíamos visto eran la segunda amarilla para Isaac el defensa central que finalmente verá estos últimos minutos desde el vestuario prácticamente con el tiempo cumplido quedan apenas unos segundos según nuestro cronómetro Nordic ha tenido que meter a su delantero de central para tapar el hueco que deja ahora Isaac con uno menos terminará estos últimos compases de encuentro el Malacca y habrá que ver cómo valoran en el postpartido ambos entrenadores este punto cuatro minutos si no me equivoco creo que ha dicho el linier que está pegado a nuestra banda cuatro minutos por lo tanto hasta el 94 será el encuentro si no hay más interrupciones ahora el 26 que intenta con genial que intenta asociarse Pita señala el colegiado fuera de juego asistido por su linier si no me equivoco es el primer fuera de juego que vemos en toda la tarde poco tarde poco tarde no han tenido el linier de aquel costado el más pegado a la grada prácticamente no ha tenido trabajo y ahora es el 26 quien intenta salir a la contra a buscar una de las últimas ocasiones del partido cuidado porque la recupera el Malacca van varios jugadores va el número 25 Basalado que busca un pase hacia su delantero pero finalmente está Johnny solo porque Juaki ha pasado de ser delantero a ser central por lo tanto ahora toca aguantar toca refugiarse atrás y defender aunque el 26 son sí que llegar a tres cuartos de campo parecía que podía hilar una buena jugada de ataque finalmente el esférico sale por la línea de banda y la tiene el Malacca que intenta irse se va muy bien el jugador sigue irse del 2 contra 1 que le habían hecho banda izquierda la sigue teniendo el Malacca en su dominio suenan las campanas en el campo municipal del Malacca mientras los chicos verde y blanco siguen buscando el gol que le ponga por delante el colegiado que detiene el encuentro hay un jugador sobre el terreno el juego del equipo visitante le dan permiso parecía al un integrante del cuerpo técnico finalmente se retrocede en sus propios pasos este y vuelve al banquillo cada vez más fresquito en nuestra tarde friolera del 2 de enero y el Malacca juvenil preferente entrenado por Nordic que va a comenzar el año con un empate en casa contra el 26 de febrero ahora le pilló ahí la mano Ousmane que parecía que amagaba con despejar el esférico el colegiado que incluso se tapaba la cara parecía que iba a interceptar el esférico para mandar un balonazo finalmente no lo hizo y el 26 de febrero que va a hacer un cambio cuando prácticamente está el partido cumplido el número 11 prácticamente a dos palmos del medio del campo va a colgar un balón desde este costado derecho salta ya el jugador número 12 para el 26 de febrero un cambio algo tarde la verdad porque prácticamente está el tiempo cumplido varios jugadores del 26 que salta por la pelota finalmente se la lleva Johnny para el Malacca intenta irse por allí lo derriba lo tira el jugador que da alguna vuelta sobre sí mismo el colegiado señala falta y tarjeta amarilla para el número 7 si no me equivoco cuando estamos llegando al 94 de encuentro el colegiado había añadido Samuel Guindo 4 minutos así que si no añade más estaremos rozando el final del encuentro este encuentro correspondiente a la jornada 6 el colegiado que da permiso para salir para que saquen el guardameta que hacía algo muy raro parecía que la paraba con las piernas el balón que quedaba muerto en el área pero finalmente la atajaba el guardameta cuidado porque puede tenerla todavía el 26 cuidado porque se tiene que tirar José Luis a los pies depresivamente el número 12 que acababa de salir del 26 ahí intentaba controlar el malaca señala falta el colegiado del número 6 sobre Hugo el número 7 del malaca parece ser que va a ser la última ya estamos en el tiempo cumplido había añadido 94 4 minutos hasta el 94 ya estamos cerca del 95 balón en largo del malaca sobrevuela el área parece que no interceta con nadie con la camiseta verde y blanca y es el 26 de febrero quien saca el balón José Luis que intenta buscar a la desesperada un centro que acabe en las botas de un compañero pero el balón lo único que hace es salir del terreno de juego cerca del banquillo del malaca mientras hay un jugador tumbado sobre el terreno de juego es el número 11 del 26 de febrero quien se encuentra sobre el césped y pide cambio parece que no va a poder continuar entre las asistencias médicas del 26 de febrero ha tenido trabajo esta tarde este caballero que están viendo atender al jugador porque ha salido varias veces a lo largo del encuentro si no me equivoco el colegiado ha dicho que quedan 30 segundos prácticamente por lo tanto el partido ya está muerto queda un suspiro nunca mejor dicho quedan 30 segundos ya está confirmado lo que queda de encuentro el jugador número 11 que consigue levantarse apoyado sobre el integrante del cuerpo técnico parece que va a abandonar la pierna izquierda le ha comenzado a fallar seguramente sea que se ha subido el gemelo o que tiene algún problema seguramente muscular va a salir el número 15 del 26 de febrero va a tener una situación algo corta porque según el colegiado se mueve Samuel V tan solo quedan 30 segundos pero bueno ahí tiene el balón parece que se ha llevado cuidado porque pisa área el 26 la tiene cuidado porque la para José Luis la vuelve a tener el 26 parecía que se caía el jugador en el área el jugador visitante la va a tener ahora el malaca la tiene Johnny intentaba ponerla en largo corre allí a la desesperada un jugador del malaca y el colegiado que indica el camino a vestuarios uno a uno comenzaba adelantándose el equipo de Nórdia que comenzaban adelantándose los locales a pesar de las recrimendas que realizan algunos jugadores del equipo visitante al colegiado el partido que ha llegado hasta el minuto 98 prácticamente 97 y medio comenzaba adelantándose el equipo local por gol por gol de Miguel número 10 y finalmente iba a igualar el encuentro en una jugada algo fortuita y algo mal defendida por parte del malaca porque llegaba en bastante superioridad y prácticamente llegaba al segundo palo mano a mano para batir con pierna derecha al guardameta José Luis que ha disputado esta segunda parte el jugador número 10 del 26 de febrero que ponía las tablas en el electrónico así que partido muy igualado con poquitas ocasiones para lo que nos hubiese gustado pero que termina con el 1 a 1 en el electrónico entonces Gracias. Gracias. Gracias.